Existe una alta transmisibilidad de enfermedades respiratorias leves y moderadas, que han provocado que núcleos familiares completos en Nicaragua se hayan contagiado con dichos cuadros clínicos, según las atenciones brindadas por médicos independientes, quienes agregan que incluso los niños y niñas lactantes se han visto afectados. Lo principal es la contipación nasal y la secreción nasal, la rinorrea. Se le ponen los ojitos como que están llorando, como son llorositos, como una epífora, como que van a lagrimear el llanto y el otro signo importante que es la hipertermia. Hacen calenturas, a pesar de que la saturación de oxígeno la mantienen normal. La otra cosa es que a veces cursan con cuadro diarreico. Entonces, un niño con calentura, un niño con un cuadro diarreico, en dos que tres que usted cuente, se le deshidrata y se le complica. Según Alejandro Lagos, experto en salud pública, son de tres a cuatro personas de una misma familia los que se pueden afectar en un mismo hogar, pero nuevamente son las personas mayores de 60 años los que muestran síntomas más pronunciados y de mayor urgencia. Los que están otra vez aguantando la mayor parte son los adultos mayores. Los mayores de 60 años son los que están haciendo cuadros clínicos de mayor atención que los jóvenes. El experto en salud pública insistió a los padres de familia con hijos e hijas en edad escolar que si los infantes poseen algún cuadro respiratorio, aunque sea leve o moderada, no los envíen a las escuelas. Lorenzo Vega Sánchez, Voz TV